La pelota Liendro, pase rápido de Nacho, muy buena Miren para acá, pero Borja, Casco, si entra atrás, pasó el balón ¡Gol! ¡Nachos! ¡Gol! ¡Gol! La pelota para Martínez, para Auxi, señoras y señores, viene para Nacho, pasa Fernández, viene I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed ¡Qué juego, Nacho! ¡Qué noche! Bueno, habilitó, habilitó el árbitro, ¿eh? ¡Qué droga, Viviana! ¡Claro, terrible! ¿Lo viste, no? Nacho Fernández, va Nacho Me pega el arco, Nacho ¡Oh! ¡Qué feo! Nacho, allí va el centro, Juncker abajo, Nacho ¡Gol! ¡Gol! Can I be your super-heron Super-hero Super-hero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!